La hija del rey Juan Carlos no se pierde de nada, este es seguramente el año más difícil para la infanta Cristina. Casi a comienzos del periodo en que salían en la prensa unas comprometedoras imágenes de Iñaki Urdangarín y otra mujer, Ainhoa Armentia, no le quedaba más remedio que comunicar que se habían separado, aunque significaba un verdadero golpe para ella. Viajó rápidamente a pedir consejo a su padre en Abu Dhabi, después de la confusión que significó ese momento, la infanta Cristina encontró refugio en su familia y sobre todo en sus hijos. Ahora la hemos podido ver disfrutar de un partido de balonmano de su niño, Pablo Urdangarín. La hija del rey Juan Carlos está recién llegada de la India debido a que se ha puesto al hombro los proyectos solidarios como directora del área internacional de la obra social de la Caixa. Luego de eso, aterrizaba directamente en el Palau San Jordi para disfrutar junto a su hijo, Pablo Urdangarín, de una jornada de balonmano. En esta oportunidad que tuvo a Pablo Urdangarín y a la infanta Cristina como invitados especiales, se hizo homenaje al excapitán del equipo Víctor Tomás. Al ser un acto tan especial, Iñaki Urdangarín tampoco quiso faltar. Es por eso que se produjo un encuentro bastante incómodo entre los duques de Palma en las gradas del Palau San Jordi. La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín están listos para firmar su divorcio en cuanto su hija Irene llegue a la mayoría de edad. Desde el programa y ahora son soles mostraron que los padres de Pablo Urdangarín no cruzaron ni una palabra ni tampoco intercambiaron miradas, aunque sí estuvieron muy simpáticos con las personas que lo rodeaban. Las cámaras de Europa Press también captaban a la hermana del rey Felipe cuando llegaba para ser espectadora del último entrenamiento en la ciudad deportiva del Barça para apoyar a Pablo Urdangarín, demostrando así que los une una estrecha relación. Por supuesto que su entrada no pudo pasar desapercibida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.